Tan dentro de mi Muriendo de amor, muriendo de ti Como busca la sola en la orilla del mar Como busca un marino su puerto y su hogar He buscado en mi alma queriéndote hallar Y tan solo encontré mi soledad Y a pesar de estar lejos, tan lejos de ti A pesar de tus besos, quizás Wendolin Aún recuerdes el tiempo de aquel nuestro amor Aún te acuerdes de mí Yo recuerdo aquel ayer cuando estabas junto a mí Tú me hablabas del amor Yo podía sonreír Yo recuerdo aquel ayer y ahora te alejé Dejaste a mí Le he pedido al silencio que me hable de ti He vagado en la noche queriéndote huir Y al murmullo del viento le he oído decir Tu nombre Tu nombre Tu nombre Estancé huir